de la cumbia del adiós va dedicado a la especial va dedicado a toda la banda que se nos ha adelantado a la banda caída vamos a empezar a velar iniciamos con ese tema que nos dice a toda la banda caída el adiós sabor vamos a empezar a velar sabroso allá todo visto ya sabor eso va dedicado a todos nuestros compañeros que se nos han adelantado dice para sonido sensación y arey allá para el conde y sus condenas llegó el ping pong dice se llama el adiós un homenaje a toda la banda caída super le hemos enamorado para pari para pari dice todo visto ya sabor el padrote el padrote dice para el conde y sus condeces las gala ese conde para los soñotes el morro es el morro metido chapanuca el tantán el toñito dice para sonido simonei mario linares allá hoy nos acompaña miguel maciel sabor todo visto ya para sonido conde para miguel maciel un saludo dice el padrote hoy nos acompaña la gente de república solidaridad tv el tico suezosa y bon dice llegó mi lina lisa marquez colonia la presa al permiso esposa arturín alexis sus hijos todos misteriosos el fin la vida todo visto ya un homenaje a la banda caída a la banda que se nos hace el asado dice para el chino de chimalpa y saigaos nos vemos en marzo sin chance febrero dj jaile y barra llegó mi compadre juanito contreras sólido conquistador colonia y la presa compadre para el juanito el pachón dice ajá para el sonido que pago de tepito juan carlos romero un saludo ahí va para fanny casito ajá rolando rola samadeus casita serenal a los hermanos preciados dice el patrote el patrote el patrote el patrote ajá todos mis iniciamos suba la banda de marinarco con luca al sureño el rey de las luchas un saludo hoy nos acompaña mi valedor ese papián el conga alto chido chillo de la calle lleva la gente en la general lleva mi gente dimensión caribe y sonido el patrote el patrote el patrote el patrote para los cerícolas de san juanico y saigados allá el patrote el patrote dice mal cubano venancio y citomix bola lalo 990 chino viegas óscar crazy crazy dix todos mis cegados suba los telesambrosos jefe que calos así iniciamos el adiós que lo merece a la banda caída vámonos dice ajá bebe mi salsa sabor y dice para la gente de la colonia la presa Juanito Contreras ya nos acompaña familia un saludo como dice así sabroso vamos a empezar a bailar dice no se vaya a rogar le mando a ese video dice sabor si se va a Dios el homenaje a la banda caída palcuase el ches y la leo de los ojos tiernos dulce olivia rumba sonidera siempre son claveyoros y sonidos el patro el patro el patro se va bueno los mejores videos de los sonidos de méxico y estados unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv